Nadie sabe cuánto tiempo Traía cargando amarguras Como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le volvieron los años Y en su rostro una madeja Y transformó su sonrisa Tan solo por una hueca Si encontrarás en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes Me herido su corazón Es viejo y de pelo blanco Su mirada puro amor Ese señor de las canas Que en las buenas y en las malas Siempre supo responder Fue pobre allá por su infancia Tuvo un poco de ignorancia Pero la logró vencer Si encontrarás en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Fue andador de mil veredas De pueblos y calles viejas Donde quedaron sus años Donde acabaron sus penas Su nombre voy pronunciando Su metre Su nombre voy pronunciado Donde clara Donde väzos Gracias por ver el video.